¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¡Súper bien! ¿Saliendo al examen? Sí ¿Qué examen es? La Química General ¿Con qué profesor? Doctor Vicente Renfriado ¿Y qué tal estuvo el examen? Estuvo muy bien, estuvo bien preparado y yo también me preparé muy bien Todo estuvo preparado el examen y tú también ¿Y vas a las ayudantías? Sí, con Luis Baca ¿Con Luis Baca? ¿Qué tal el ayudante? Excelente ayudante, uno de los mejores para mí ¿Uno de los mejores para ti? ¿Lo recomiendas? Claro, a muchas personas, él es uno de los mejores Aprovecha la oportunidad y dales unas palabras de admiración a Luis Baca Luis, en este momento que tengo la oportunidad para saludarte te deseo lo mejor y tú eres el mejor agente del esporte Sigue adelante y triunfa en esta vida Si tuvieras que decirles algunas recomendaciones para que Luis mejore cada vez más ¿Qué le dirías? A los futuros politécnicos que vendrían a Química General Uno les recomiendo que estudien mucho y cojan con el doctor Rodrigo que es súper excelente, ¿no? Me gusta, a mí también me gusta mucho el doctor Río Frío ¿Me recuerdas tu nombre? Ricardo Kuh ¿Ricardo? Kuh, sí, bueno Ok, muy bien, muchos éxitos Ricardo Ya, gracias Fíjate, gracias Ya Gracias Gracias Gracias.